pinche musco anda por ahí que hongo, que hongo, que hongo espero que andan todos bien y bueno vamos a continuar con este desmadre con esto a ver, tengo dos uno que no fue bricada, son tres estos son cuatro tengo cubierto yo casi toda esa mona de videos pero bueno, a ver ¿cómo pasa? ay miren no entiendo por qué ay miren bienvenido a la 141 el grupo de guerreros más selecto del mundo mira nada más, se ve chido eso bastante chido ok a ver qué pasa, a ver qué pasión le voy a dar una limpiadita en mis monitores ya están muy sucios extremadamente muy sucios a ver espero les está gustando esta serie de videos me voy a chutar toda la campaña no en un día tenemos hoy a grabar este y ya creo que me voy a bañar o me hago huey un rato o me pongo a editar porque por lo menos ya tengo cubierto hasta el jueves me parece jueves o viernes en cuestión de videos así que pues ni modo quise quise intentar algo así pues vamos a vamos a a crecer un poquito los dos bueno ustedes y yo ok se acabó el descanso Roach vamos vamos por acá según yo esta 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 misión no sería según yo ok quédese y observe espere a que dé la señal ok patróncito de aquí me espero el hielo está bien vamos ok ok esta mision es chida es una de las misiones que más honestamente que más me gustan de Cario y último del Warfare las cosas como son es una de las que más me agrada ok a ver ah que que nada eso mi saudismo nos escuchó muy fuerte ok ok buena suerte amigo nos vemos al otro lado ok ay mire ok esta sensación es como que de mucho de mucho suspenso realmente yo de las primeras veces que jugaba este y decía ay me voy a partir a hacer cangajos ok 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 tectron aparecerán como puntos blancos que ok ok esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí despacito y buena letra ok el de la izquierda es suyo a la de tres uno dos tres muy bien ok vamos vamos a esta misión si lleva algo de tiempo porque es una misión de infiltración ok vamos por acá donde hay más el mismo plan a la de tres uno dos tres muy bien ok y ahorita su dinero vamos en ante disculpen si estoy muy callado pero pues ya se ve ¿no? ya me necesito comprar un pinche brazo para se avecina una tormenta separémonos utilizaré la mira térmica y vigilaré desde esta cresta ok ya necesito aproveche la tormenta para entrar en la base que déjame abrir atento al sensor cardíaco buena suerte ok este ya me necesito a comprar una un brazo para mi micrófono ok 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 muy bien he pinchado sus comunicaciones vaya al sudeste y coloque el C4 en la estación de servicio si la situación se complica recurrir al plan B eliminado se acerca un camión escóndase eliminado ok muy bien se supone que por aquí no tengo que por ahí no tengo que encontrarme ya muchos según yo no 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 arreglar blanco por detrás no se deje ver alertado algunos guardias detente el avión se ha parado acaban de salir cuatro tangos para evitar la zona tango a las seis un desgaz cubra se veda por ustedes arreglar Ahí me lleva, ya es re cago tío, y bien feo. Se acerca un camión, escóndase. Ok, vámonos para acá, y según yo, si es por acá, ¿no? Ok, vámonos para acá, y bien feo, y bien feo. Ok, vámonos para acá, y bien feo, y bien feo, y bien feo, y bien feo, y bien feo. ¿Y ahora para dónde? Ya está, parece que el satélite está en el hangar más lejano. Ok, corriendo, adelante. Corriendo, ah. Corriendo, lleguele, lleguele. Corriendo, lleguele, lleguele. Corriendo, lleguele, lleguele. Se va a cambiar la trampa. Cárate, lleguele, lleguele. Ok. Ok. Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. No me digas. Ok. No tengo que tener ningún tipo de problema. Es que se suena un chingo. ¿Se ha dado un paseíto? No me digas. Vamos. Vamos. A ver. Véngase. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!